Bueno, nueve minutos entonces y ingresa Federico Machado para dejarle, perdón, para ocupar el lugar que dejó Nicolás Rebollo, el capitán del equipo de Central. La pelota le va a quedar ahora en el fondo contra el sector derecho a Miramar Misiones jugando en el Palermo. La primera división de la Supercopa de Clubes. Le va a quedar la pelota en el fondo para que de pierna derecha juegue el monó con Nicolás Gómez, el 24 en el dorsal. Juega para el 1, este es la 4, que era 4 para el 28, Bruno Paradini, sector izquierdo y Paradini los manda a correr porque hizo el cambio de frente. De izquierda a derecha, larga la pelota, buscando Machiveriano, la pelota picó, no va a quedar contra la punta derecha, ahí hacía hasta Matías, toma un buen centro y lo gruto, toma, levanta el centro, de cabeza, termina despejando Matías Brito, a mitad de camino de la pelota, el remate, rebotó, tiró. Gol, 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 Luminamar Misiones, el remate del centro delantero y Agustín Alaniz, el 25 en la espalda, se metió en zona quemante y una serie de rebotes apareciendo donde tienen que estar los goleadores. Los centro delanteros no desaprovechó la ocasión y anota el primer gol en esta primera edición de la Supercopa de Clubes, el centro delantero, el goleador de 19 años, el 25 en 11 minutos del primer tiempo, marca el primero. Miramar Misiones 1, central de San José 0, el 25 en la botija, Agustín Alaniz, el grito sagrado. Martínez Guerrero, el reglator con el más alto nivel. 12 minutos pasaron para que Miramar Misiones tenga la primera situación clara de gol y no perdonó. El conjunto Cebrita trepada por el sector derecho de Matías Tomás, centro al medio, despeja en corto de la defensa de central de San José y el futbolista Agustín Alaniz que no perdona. Casó el rebote al borde del área y remató bajo, dejando sin chances al arquero Fabio García. Poco mérito había hecho el Cebrita para ponerse en ventaja, pero ya está ganando 1 a 0. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por la 10, y es AM. Hablo del tiempo, sí señor, 37 de este primer tiempo. Ya le pregunto por el placar guardero por ahí, con un ratito se lo pido. Estiro de esquina que va a tomar el equipo de central, el centro al área, sacó el Monoco Gómez, rebote la pelota, la va a ir a buscar contra el sector derecho, el futbolista Chumbo Hernández. Termina jugando la pelota en corto, ahora sí le tiene el Chumbo, va jugando Hernández, la pelota de pierna derecha, rebotó, se viene central de San José, la tiene el Chumbo Hernández, la mete a la medio, rebotó, la bajó Gualdemar Alonso. Van sacando la pelota, la tiene ahora el número 10 Lombardi, que bien salió, media vuelta y a cobrar y se va Miramar, se va en busca del segundo, pelota para el anillo, sexto de izquierdo, parece Griteló, parece Griteló, a la anillo, parece Griteló, tiró, GOL, de Miramar, Misiones, otra vez el Juvenil, otra vez Agustin. Agustín Alaniz, en la contra, Lombardi fue fundamental, salió de una forma magistral entre tres hombres, colocó una pelota larga y Alaniz puso el cartelito de expreso rumbo al arco y definió, tras la salida de García, dejándolo sin asunto, contra un costado, contra el palo y en 38 minutos del primer tiempo, implica la diferencia, Miramar, Misiones, dos, central de San José, cero, nuevamente el botija, Agustín Alaniz, el grito sagrado. Martínez Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Pegó de nuevo Miramar, Misiones, pegó nuevamente en un momento donde estaba siendo superado por el rival y pegó de nuevo Agustín Alaniz, gran jugada individual del cabeza, Maximiliano Lombardi que sacando toda la carpeta le coloca un pase en profundidad magnífico para que el número 25 solo tenga que correr y definir, de zurda cruzado abajo, dejó sin chance al arquero Fabio García, dos a cero, el equipo de Pellejero. Tal vez no mereciéndolo, pero el fútbol son goles y el Cebrita ya hizo dos. Y a usted lo vive por www.elascenso.com por nuestra AVE y por 10, 10 AM. Miramar, Misiones, Agustín Alaniz, pico, a mi entender, totalmente inhabilitado. El árbitro Leymann dijo que no, ahora protestó a varios pechazos por un lado, por el otro. En 15 minutos de este segundo tiempo se amplia la diferencia. Miramar, Misiones, tres, central de San José, Cigro, otra vez el pibe, Agustín Alaniz, el grito sagrado. Martínez Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Muy bien, otra vez, ahora cuando hay un tumulto allí en el borde del área, una reyerta entre los futbolistas de Miramar, Misiones y también de central de San José. Jugada totalmente polémica para mi gusto desde esta posición, inhabilitado. Agustín Alaniz, que poco le importó si estaba en posición lícita o no, y corrió con la pelota. Esperó, esperó, esperó a la salida de Fabio García y cuando se dio el momento justo, definió entre las piernas del arquero de central de San José para poner el tercero de su cuenta personal y el tercero para el conjunto de Miramar, Misiones, que gana 3 a 0 y que parece ponerle la tapa a este partido, a esta edición de la Supercopa del Fútbol Uruguayo. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por la 1010AM. Bueno, le queda poca cosa, ¿no? Se le está yendo, se le está volando la chapa. La pelota ahora la va a tomar el Maximiliano Limosa, ahí está con la pelota del número 3, se arrancó como un volante externo y ahora está más que nada como eje central tras la expulsión de Jairo Coronel. La pelota de Limosa, mira el pase que mete, soberbio, sector izquierdo para Juan Moreira, pide en offside, dice que no era árbitro. La pelota para Juan Moreira, enganchó Moreira para un lado, para el otro, pisotea la pelota. Mirá, que lindo, queda extinguido y esto es un golazo. Moreira al medio de Tacos. Elvio Pérez, gol. De Miramar, remisiones. Elvio Pérez encontró el cuarto, encontró el cuarto aquí en el Parque Palermo con una magistral. Una espectacular jugada de Juan Moreira que ha incluido la jugó al medio y pongan el broche de oro. Un golazo de Tacos para el cuarto en el partido. Miramar, remisiones, cuatro. Central de San José, cero. El ingresado en el segundo tiempo, Elvio Pérez. El gol, veintiséis y medio, segundo tiempo. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Extraordinario lo que acaba de hacer Juan Moreira por el sector izquierdo del ataque de Miramar Misiones. En esta ocasión me da la sensación de que arrancó habilitado el ex futbolista de Racing y Villa Española. Se sacó con un túnel al lateral por el sector izquierdo del ataque y tiró el pase al medio. Como pedía la jugada, definió de manera exquisita al recién ingresado Elvio Pérez para ponerle el broche de oro al juego, maquillar aún más al resultado y colocar el cuarto tanto para el conjunto Cebrita. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra AVI, por la 10. Y esa AM, protege su inversión. Pelota que va tomando Miramar. Toma la pelota en la mitad de la cancha, va para Juan Moreira. Moreira para Machi Pérez y arranca en donga. La tiene el tres, quiere el quinto, quiere la lotería. La tiene Machi Pérez, sector izquierdo, se metió en el área, tira el taco, recupere la pelota igualmente. La tiene Pérez, la juega al medio, termina perdiéndole Férico. Termina perdiéndole útil. Y ahora se ve en central de San José con un tranquito bastante lento, jugando la pelota de pierna izquierda para Guardado. Con la marca de toma que ya cuenta con tarjeta amarilla, arranca ahora el futbolista Guardado. Quiere meter un paso en profundidad, no puede, por lo tanto, sigue con el fútbol. Va jugando contra el sector izquierdo, la depolución para Guardado. Es fuerte, es potente, es largo, pierde la pelota que la recupera Miramar. Ya jugando para Juan Moreira, que está encendido, eh. Encendido es Juan Moreira, pelota contra el sector izquierdo. Va tomando las pelotas, Juan Moreira se metió en el área, esto es peligro, la mete al medio. Grito el quinto, la mete al medio, Machi Pérez de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones, el número 3 de Machi Biliano Pérez. A los 40 minutos de este segundo tiempo, el golpe de cabeza del futbolista que ingresó como punteo derecho. Le manda el foro de arco y lotería en el panermo. Miramar Misiones, 5 central de San José, 0. ¡Maxi Pérez, el grito sagrado! Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Otra vez Juan Moreira haciendo de las suyas por el sector izquierdo. Del ataque se sacó a dos rivales de encima en velocidad y con pelota dominada cuando parecía que el útil se iba por raya final. Tiró el centro de zurda, tuvo nada más que conectar de cabeza. Maximiliano Pérez, recién ingresado en el conjunto. Se brita el quinto para el equipo de Richard Pellejero que se va a quedar con esta Supercopa de Clubes. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por la 10. ¡Y esa AM!